Hola mis chicas, muchísimas gracias a todas las que están este día aquí conmigo que ya sin ver el video están dejando sus comentarios, que me están dejando sus likes, que me están dejando sus corazones. Quiero agradecerles a todas, a todas y cada una de ustedes que me vieron en mi canal de YouTube, que me miraron en mi página de Facebook, que me miraron en Instagram y que me dejaron comentarios tan lindos el día que les anuncié esta increíble noticia de que mi esposo y yo vamos a ser papás. De verdad que no tengo las palabras, me siento tan contenta chicas, me siento tan 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 feliz, especialmente el día de hoy amanecí tan contenta porque no he parado de leer comentarios, o sea me voy de una página a otra, así me la he pasado brincando de una a otra a otra y no puedo terminar y todos los comentarios han sido comentarios tan bellos, tan lindos y yo siento esa buena vibra, siento esa energía bonita de parte de ustedes, siento la alegría que ustedes sienten por mí y eso a mí me pone tan 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 feliz que yo creo que nunca terminaría de agradecerles a ninguna, a ninguna lo suficiente de todo lo que ustedes me dan. Les vuelvo a repetir, me siento muy contenta, muy feliz de estar en esta etapa, una etapa que me daba mucho miedo vivir. Yo sentía que no estaba preparada y pensaba que a lo mejor nunca se iba a dar y se dio. Me moría por contarles, me moría por decirles plebes, me siento así, me siento hasta plebes los vómitos, plebes los achaques, pero me tuve que cerrar la boquita un ratito para poder vivir en paz, ustedes saben, las primeras semanas. Aún así, chicas, tenía muchísimo miedo de compartir esto con ustedes porque si bien es cierto, hay mucha gente que nos quiere, también hay gente que no te desea lo más bonito del mundo y yo no sé ustedes, yo sé que las que son mamás me van a entender. Yo quería como tener mi embarazo en una burbuja y que nada lo afectara y que nadie me quitara esa sonrisa y que nadie me quitara esa felicidad que yo estaba sintiendo en ese momento, que sentía miles de nervios, miles de, no sé, de miedos, miles de cosas al mismo tiempo, pero lo quería para mí, lo quería para mi esposo, nada más para nosotros dos y obviamente la familia más cercana. Y por eso me daba tanto, tanto, tanto miedo decírselos. Yo les comenté, chicas, esto yo lo sé desde el día 20 de marzo. A lo mejor y mi corazón lo sabía desde antes, pero se rehusaba, me negaba a pensar que sí, que sí pudiera estar viviendo yo un embarazo. Pero sí, el día 20 de marzo llegó el día en el que ya, por fin, nos quitamos las dudas que tanto traíamos. Y bueno, esta es nuestra realidad. Es una realidad tan hermosa, chicas, que de verdad no cambio ni un segundo, ni un solo día de los que me esperé para vivirla. Yo sé que muchos de ustedes han estado esperando el video donde les cuento a mis papás, el video donde les cuento a mi suegra y algunos miembros de mi familia. También pensé muchísimo en compartírselos porque, ay, no sé, o sea, yo soy muy celosa de mis cosas, pero también sé que ustedes viven esta alegría conmigo. Y he leído cientos de comentarios donde me dicen, wow, sentimos que vamos a ser tías. Y, chicas, eso me pone así como que, ay, las plebes, no puedo, no puedo con ellas. Así que por eso decidí compartirlo. De igual manera, yo iba a hacer este video, lo iba a editar y lo iba a guardar si no lo compartía porque yo lo quiero para mí, lo quiero para mi recuerdo. Entonces, yo sé que se van a estar preguntando, ¿cómo se lo dijiste a tus hermanas? ¿A quién fue la primera persona que se enteró y todo eso? Tengo pensado hacerles un video así como que todo un story time de cómo es que nos enteramos. Bueno, ustedes ya miraron ese video, ¿verdad? De cómo nos enteramos. Pero, ¿cómo fue que empezamos a tener sospechas y todo eso? Cuéntenme si quieren un video así con mi esposo. Y nos sentamos los dos aquí y platicamos un ratito. Déjenmelo aquí abajito en comentarios. Pero, bueno, la primera persona a la que yo le dije fue a mis dos hermanas. O sea, yo con ellas tengo un chat donde estamos las tres y yo me hice la prueba. Y en cuanto ya supe con mi esposo y todo eso, yo les mandé un mensaje. Y, de hecho, creo, creo. O sea, yo tengo aquí la captura todavía. Bueno, no captura, sino yo guardo todos los chats, please, ¿no? No borro nada, 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 nada. Estaba buscando el chat para poderles enseñar. Les voy a poner en algún lado de la pantalla. Yo les mando una foto de las tres pruebas que me hice donde dice que, pues, que sí, que es positivo. Y, este, les pongo un texto. De repente resulta que mis dos hermanas estaban con mi mamá en el cuarto. Pues no pudieron hacer nada. ¿Qué iban a hacer? Las dos así como que, oh, my God. Dice que se voltearon a ver la una a la otra y no dijeron nada. Entonces, me mandan una foto ella. Luego, una foto de las dos con los ojos ahí llorosos. Y yo otra porque, pues, obviamente las miré y yo también quería llorar. Muy emocionadas. Me dicen, pues, puras palabras bonitas. Empiezo yo a decirles, a darles instrucciones. No hagan nada, no hagan ruido, no hagan escándalo porque yo quería darles una sorpresa a mi papá y a mi mamá. Pues ya, ya saben, miles de stickers chillando. ¡Ay, no! Y así fue, chicas. Mi hermana Daisy muy emocionada. Esmeralda también muy, 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 muy emocionada. Y, pues, nada, chicas. Después, pues, ya armamos la sorpresa de mi papi y de mi mami. Yo, pues, me enteré el 20 de marzo. Mi papi cumpleaños el 19 de marzo. Yo ese día, yo ya tenía las pruebas de embarazo. Y, de hecho, yo las compré desde el día 18. Entonces, las compré el día 18, pero ya las compré en la noche. Y dije, no, me voy a esperar para el 19 en la mañana porque había leído que era mejor hacértela en la mañana. Si llega el día 19 y yo, plebés, me hice mensa. Yo no quise ver, no, no, no. Yo no me hice la prueba ni nada. Mi esposo no me dijo nada en todo el día. O sea, él nunca me dijo, te la vas a hacer, no te la vas a hacer, no. Simplemente así siguió. Pasamos. Mi papi festejó su cumpleaños ahí en mi casa con mis hermanos, mi mami, todo eso, ¿no? Y yo todo el día andaba pensando, me la hago, no me la hago, me la hago, no me la hago. Porque yo sabía, o sea, que si salía positivo, eso iba a ser un muy buen regalo para ellos. O sea, para los dos, ¿no? Para todos. Pero era un regalo muy bonito para mi papi. Pero decía yo, híjole, es que si sale negativa, ¿qué voy a hacer? O sea, que me voy a desilusionar. O sea, a pesar de que yo siempre les he dicho, yo soy bien sincera, yo no buscaba bebé ni nada. Ya cuando tienes esa, como esa duda, es como que te entra una ilusión. Y yo no quería que se me cayera esa ilusión precisamente en el día de cumpleaños de mi papá. Entonces dije, no, mejor no, no me arriesgo. Y me esperé hasta el día 20, chicas. Ya el día 20 en la mañana, ya de plano mis achaques no me dejaron. Ay, porque esa es otra cosa que luego les voy a contar. O sea, los achaques, plebe, santa María. Y ya dijo mi esposo, ¿sabes qué? Háztela. Cuadramos todo el día 20, que me entero, que sí estoy, que no sé qué. Y mi hermana compró una chambrita, una, como una ropita de bebé y le echaron una cajita y todo eso. Quisiera ver el video junto con ustedes, pero chicas, no lo voy a ver porque, no hombre, o sea, yo me voy a soltar llorando. Y tengo varios videos que grabar, mi siela, y no. Entonces, mejor se los dejo a ustedes para que lo vean. ¡Santa niña! Ya le voy a meter el de hoy en una culera. ¿Ahora sí, órganos? ¡Santa la niña! ¡Santa la niña! ¡Está embarazada la tata! ¡Sí, está! ¡Tata! ¡El vuelo guarda! ¡Huntas a niños! ¡Las seis frecuencias semanales! ¡Noooo! 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 ¡En vuelos nacionales también hay en... ¡Noooo! Eso. ¡Ay, qué pobrecita! a 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 nacer en diciembre marzo abril mayo junio julio septiembre noviembre diciembre ahora no si decía que iba a dormir le decía yo que no era natural ese sueño se hizo como 20 pruebas no le dije yo que se matara una prueba y así es como se enteraron mis papás chicas como lo pueden ver fue un día bien bien emotivo de verdad que a mí yo veo ese video y me llega o sea a mí me quebra ese video no puedo no puedo no puedo no puedo si quiero llorar voy y veo ese video y éganme cuenta de la magdalena chille y chille y chille porque yo siento el sentir de ellos sé que estaban muy felices por por mí por mi esposo el burro por delante pero me encanta ese video después le dimos la sorpresa a un sobrino de mi esposo vino a mi casa tocó la casualidad que ese día vino a mi casa y dijimos bueno ese día le vamos a dar la sorpresa también y lo de él fue bien chistoso porque no se lo imaginaban o sea de verdad no se lo imaginaban mis papás a lo mejor como que poquito pero de este lado no se imaginaban que yo pudiera estar embarazada así que así fue la sorpresa para nuestro sobrino pero tu mamá ay no espérate ando a probar we dije compañía buena nooo que quiero que le va a dar la la primicia y una noticia ay de donde voy a trabajar ahora ya de un restaurante y acá han dado una noticia de un restaurante que voy a trabajar tu donde dices los hermanos tu donde dices? en el verijanas en el verijanas? ando muy lejos bueno te voy a echar un torillo para que no te atragaste listo con la noticia con la noticia ya listo? ok a lo menos pues a lo menos que sea una nooo ves el café ya se lo dieron con eso no sabes tiran los ojos es que ni te imaginas es que ni te imaginas no 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 los ojos pero no vayas a poner algo allí no no te no no te no vayas a hacer algo allí no ok no lo vayas a hacer algo allí no pero no vayas a poner algo allí que ordenaste en el amacón no 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 lo voy a aventar ahorita bien no lo avientas porque se quiera y si no como voy a trabajar no lo tires no lo tires no lo tires no es nada malo ahí se alcanza de verdad? ahí va a trabajar felicidades 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 ya era ahora ya era ahora no dije va a hacer algo y le voy a aventar así ya se lo tienes que mandar allí a toda la fin no todavía no hasta que sepan como ven con él fue así como que puras risas y es que así somos plebes nos juntamos y es pura carrilla y es pura risa entre nosotros luego ese día en la noche preparamos todo para poder ir este con mi cuñada con mis dos cuñadas para poderles decir la noticia porque pues obviamente yo no sabía ni cuánto tenía yo necesitaba ir al hospital yo quería hacer esto y quería hacer lo otro y yo no tenía ni idea de cómo hacerlo que era lo primero que tenía que hacer entonces yo necesitaba a mis cuñadas que me dijeran para que me dijeran cómo se movía el agua aquí así que pues ya compramos una caja una docena de donas porque les encantan las donas y ese día acuérdense que estábamos en cuarentena chicas y nosotros no visitábamos a nadie pero pues ese día teníamos que armar no sé algún alguna mentira y empezamos a decirle ay que un panecito que Oscar son hermanas de mi esposo Oscar quiere un panecito que hicimos una una apuesta que bueno ya ni me acuerdo qué tanto dijimos el caso es que para poder para poder ir a su casa porque les digo nosotros no habíamos visitado desde que empezamos la dichosa cuarentena compramos la docena de donas y en la caja le pusimos un mensaje o sea al momento de ustedes a abrir la caja había un mensaje que decía ustedes también coman donas porque mi mamá no quiere ser la única que le crezca la panza o algo por el estilo pero chicas o sea ese día fue muy ese día fue inolvidable llegamos y estaban mis cuñadas y todo eso entonces pero nada más pude grabar a una no me dio chance de grabar a las dos pero nada más grabé a una y pues así fue la reacción de ella me imagino me imagino me imagino que sabes vente sabes o no sabes pues chécale pues chécale 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 cuál es qué dice ella no mami eso es qué eso es nada que le gusta a la vez a ver a ver a ver mi mamá charpeándola a ver tú cállate pues y por último mi suegra chicas esperamos hasta el día de su cumpleaños ella cumple despuesito que mi papá no recuerdo suegra perdóneme no me acuerdo del día que este cumple pero es el veintialgo veintidós veintitrés algo por el estilo pero algo del veintidós veintitrés de marzo entonces esperamos su cumpleaños y yo le hablo a mi concuña a la que está que vive así juntito con ella y le digo sabes que ayúdame estoy embarazada pues le tuve que soltar la sopa vamos a hacer una sorpresa a la llamada porque así le decimos así le decimos a mi suegra llama queremos que le compre salguito así por favor algo bonito para que sepa que ahí viene otro nieto de ella entonces ya en la cena pues si le armó una cajita la abría y estaba un recado y luego que una prueba de embarazo y no sé qué tanta cosita más entonces se los dejo para que ustedes lo miren a ver ya una dos tres unas toallas por el virus pero el virus pero el virus pero levantele aquí como adivinaron ¡Miren! ¡Mira! ¡Ni modo! ¡Te tienes que casar conmigo! ¡Ni modo! ¡Ya no puedo con esto! ¡Es reinita guadalajara! ¡Ni alcanzaron la cuarentena! ¡Con razón desde la cuarentena! ¡Pero a la vez! ¿Quién está embarazada, pues? ¡Pues espérate, espérate! ¡Eso es de emoción! ¡Mira! ¡Miren! ¡Chuponcito! ¡Espérenme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren! ¡Sorprise! ¡No, acá! ¡Ahí está el libro! ¡Miren! ¡El mejor regalo! ¡Míralo, míralo! ¡Yama! ¡Perdón por no estar hoy en tu cumpleaños! ¡Pero te prometo que para el otro cumpleaños sí lo estaré! ¡Te quiero mucho desde ya! ¡Baby Gutiérrez Mesa! ¡Bravo! Y nada, chicas, así fue la revelación a cada uno de los miembros de mi familia. Hubiera querido grabarlos a todos, o sea, a todos, a todos, a todos y poderse los mostrar. Pero yo creo que hasta hace muy poquitito más personas se empezaron a enterar, pero esto fue un secreto que yo guardé. De hecho, yo le dije a mi mamá, a mi papá, a todos, no quiero que digan nada. Por favor, guarden ese secreto. No sé si lo guardaron o no, ¿verdad? No lo sé. Y nada, chicas, pues yo muy feliz. Yo creo que se me puede notar. Yo estoy muy, muy feliz. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios por este regalote. Yo creo que nunca en la vida he tenido un regalo tan hermoso, tan bello. Y soy la mujer más protectiva, ¿se dice? O sea, yo... No me miren, no me toquen, no nada, no me respiren. Ay, de verdad, please, tengo miles de miedos. Tengo miles de pensamientos. Yo ahorita ya nomás quiero que me crezca la panza y que nazca el plebe y ya tenerlo aquí conmigo, porque ustedes han de saber que cada dolorcito, cada piquetito que uno siente al ser primeriza, Dios mío santo, yo quiero correr al doctor, quiero hablarle a las 3 de la mañana, pero nada, me calmo, respiro y vuelvo. Así que, please, de nuevo, muchísimas gracias a cada una de ustedes que comparte con nosotros esta alegría. Bien, bien recibidos, todas sus buenas vibras, todas sus buenas energías. Y nada, chicas, yo creo que aquí van a estar mirando mucho contenido maternal, mucho de bebé. Muchas me han preguntado, ¿Yoshi vas a compartir con nosotros? Y claro, claro que lo voy a compartir, chicas, porque creo que ustedes también tienen este derecho, este pequeño derecho de saber un poquito más de cómo va toda esta odisea, porque de verdad es una odisea que empezamos y que nunca me imaginé que yo iba a estar grabando este tipo de videos. Sí, chicas, espero que les haya gustado. Les mandamos un besote a todas.